no no ya sé ya sé lo vuelvo a poner dos tonitos jajaja yo yo muchas gracias mi loco se ha costado no? para llevarlo aquí Ya, porque el azulito no sabe dashear No hay acceso, tío, pobrecito El azulito es buena gente, tío No sé ya, pero no sabe dashear Me había baneado Heindal, tío Lo estaba baneando ayer Y hoy no lo he baneado Y se lo han pillado, tío ¿Y eso? Porque está roto, tío Me da puto asco Y con pelona no le hago ni mierda No quiero más el dash, por favor Cuidado, cuidado, derecha Qué sabido Yo te he avisado, eh Sí, sí Va, está en medio Está en medio Los ajustes juegas con casting normal Y luego te... Sí Joder, qué mal estoy jugando a esto Pero como soy velona No me pueden castigar El mal push Jason, tío Lo que le quiero hacer es Jason, Julio ¿Juego a The Finals? Sí, de hecho lo tengo descargado para jugar con jugar Mañana Lo que va a pasar mañana No podías haber hecho la mierda esa de culo, ¿no, cabrón? No, porque tienes que quejarte que el jugo no estaba en el... Ya, pero si el suyo no estaba tampoco me importa mucho Ya, pero es que si llega a estar lloras, tío Yo sabía que no iba a estar porque estaba en la izquierda Ya Pero quería abstenerme a tus lloras, ¿no? Gracias Por pensar en mí De nada, tío ¿Lo has hecho ya? Sí Gracias, tío Joder, ¿cómo carga la pasiva la velona, tío? Del... Del gooseberries En un momento, imagino Con el 2 Te carga 5 sacks de una hostia, ¿verdad? Tía Quillo Creo que me está viviendo el toro Oh, no Oh, sí Oh, sí Ah, no Picha, pues este Dean está cuajado, tío ¿Qué, qué, qué? Está haciendo la del god, ¿no? Para ver más Hiper agresivo, tío El toro creo que ha ultiado en medio ¿Ah, sí? No estoy seguro Creo que me está veniendo Ah, vale Como es hacerme phalanx contra gente que me va a pegar básicos Pero no hacerme el phalanx contra rollo Odin y esas mierdas Bien, ¿no? ¿o qué? Sí, puedo estar bien Me va a volver cerca entonces, ¿no? Sí Sí, el... Lo he dicho a jugar con el papa combo Vale, se ha ido Podría en el 3, 2-1 Ya, ya Un bot Qué puta meredita, tío Voy a dar vaqueo, tú Estoy haciéndome... Estaba haciéndome executioner En vez de la king size Pero este game No sé si tiene ulti ya, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Para los objetivos y eso Pero con este equipo no sé si me quiere hacer... Me estaba haciendo el executioner En vez de la king size Para hacer objetivos y eso Pero con este equipo de mierda No sé si me renta Yo varía a king size Sí, sí Bajaste dos... Oh, David, mucha gas por los 64, brother Vamos a perder Oh, Dios Ha muerto todo el mundo, bro Joder Puede que vayan a gol No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ese pago no tiene blue, eh. ¿Tú estás yendo el Ares? Sí, sí. He visto que chulano está haciendo. Estamos yendo el acrílico. No sé qué está haciendo el Ares, sinceramente. Bueno, el Ares morizad. Joder, vaya gan queazo tú. Su luz ha por sure. ¡Me han pegado! ¡Qué tal, joder! Oh, he fallado el puto 1. Me quería tirar el chico con la 1 en principio. No. Tampoco. Un Forge. Va a tirar a Vizeltor. Esto te pasa por cagón, tenés que me tiró a full agresivo. Si, ya tenía ult. No sé si querías entrar o no. Y tardé un poco de golpear. No sé si el cajón. Sí. ¡Jojas! Notas gracias. ¡ KYVXりました! ¡Ay! Know duasgas juntas. ¡Eデira al trino! ¡Eso como te preocupa! Yo creo que salta, que va a ser malo Que va a ser malo ¿Gordo? No, estaba saltando, le salto ¡Ah! ¡Qué imbécil, tío! ¡Se ha caído, tío! Tío, qué pereza, eh, lo del p*** Lo del p*** Skurva, tío ¿Iria bling con melona? Sí, pero en esta partida me toca hacer una visio, sí O sea, te lo puedes hacer, pero no es lo mejor Sí, yo también No sé, el de Zhony me dice que me ha dado un bling, me ha dado un bling A mí no me va... No es como si fuera un puto ser, ¿sabes? Que no me lo quiere hacer ni loco, pero el bling siempre me lo quiere hacer Joder, tenía que jodea más No dudas, mentira, p*** Y yo que sé que me va a voltear, la última vez que estaban cuatro aquí no había volteado, tío Ya tenía que jodea más Pero... Pasaba, la verdad No me vista nadie al round de mi equipo Así que... A mí, eso es malísimo Julio, no sé que se está que te la p*** Me he hecho un thorns, soy un macho ¿Un thorns? Sí, cabrón ¿Y las b***s? F*** b***s, tengo mis dos No hay no G Y que fallen Luego cuando le dices las b***s se me muera ¿Qué? ¿Y what's up, angry? ¿Qué? Jajaja Vamos a aplicar en la ley romana, eh ¿Vale? ¿Vale quieres aplicar en la ley de tu manilla? Va a tener el salto ya el p*** Vamos a meter el torto, ¿vale? Ah, no está en el medio, es buen lado La H6 con melona A mí me gusta mucho más el death toll Con melona vas casi full attack speed siempre ¿Está? Sí, ya está aquí Tengo que matarla, eh, si no esta lo comienes Estar que es una m***a ¿Entra los minions? Sí Lo siento No, 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 no Mi déjalo Esa mejor U.estas aquí Me va a caer, eh F*** Joder Si, esta es la b***a High value, tío. Creo que Belona puede ser buena, quizás, con Animal City Axe. No me gusta realmente ese ítem, aunque... Plus, creo que Dezo es muy buena en ella. Con el cooldown que obtienes. ¿Por qué coño hay un Heindal aquí? No, he bikerado todo el mundo ahí. ¿Qué flipas? Ultimate tower, creo, o no sé qué ha hecho. No sé, miraos, nada más si podéis. Me quiero hacer un... Un... ¿Un qué? Ah, sí, for sure. Me voy a meter el 3 y me voy a meterle toda la pinga dentro. El maril azul, creo. Porque... El otro va con protecciones y tal vez. El gorrito navideño está ahí puesto, loco. ¿Quién es este? Bueno... ¿Te estás aficionando, no? ¿A venir aquí alrededor de esto o qué? Estoy creando farmeo. No, no, te voy a farmear yo a puñetazos. No, por favor. La sombra de ataque espino te gusta. ¿Con velona? No, ni coño. ¿Cuál es el...? El amplifier. ¡Ah! ¡Qué pedazo de mierda! Hombre, con el 13 curas y todo el rollo, pero es una estafa, es una estafa. Hombre. 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 Joder, tío Pensaba que iba a ir al blanco Y el imbécil Va y se va para arriba, tío ¿De qué te ríes, loco? ¿Un Fatalis? No, uno, no Dos Tiene mucho mejor secure que yo Y el pavo No me pelea ni un blanco, tío A las 15 segundos raredes Sí, los Bolus 48 Muy raredes Llegando Hostia, tío Está bien ¿Te ha ultiado el Lores? Mucha de gis Y me da la ulti, tío Es que qué puto asco de juego, coño Me da la ulti Janus, tío Julio Bueno Nice El todo está aquí, ¿eh? Te va, te va, te va No, no, no No tiene martillo, ¿eh? Ni vine ni Aegis Te pongo a tibiar, ¿eh? Vete, vete Está solo Joder, pensaba que iba a tirar en dos a mí Es un cagón Es un cagón este pavo, Julio, tío No hay que hacer el play, tío Vaya Voy a le echarla aquí A guardar agresivo ¿Qué carajo es eso? Pesado, que no Estoy yendo No estoy Aquí hace no tiempo Lo pillo ya Nice Lo que tengo que hacer fue Gati, ¿eh? Yo quiero el runner Muchas gracias, mi loco Igualmente No sé si está en el piro o qué, ¿eh? Vale Estoy yendo, ¿eh? Oh, mierda Me ha cortado Estoy pegando a la gol Específico urgente en este ya Ya sé, ya sé Ya sé Ha tirado el Heinald Que la estima que no le haya dado, tío Joder, tío Yo no le he dado al Janus con la última Me quita demasiado el Heim, tío Ya, porque iba a querer ya Si no para más de críticos No tengo paso Ah, no, no son críticos, tú No Que son básicos normales, Julio Yo pensaba que tenía el Porque me se ha quitado el 400, ¿sabes? Ay, Dios No te agregis, ¿eh? ¿Me estás esperando? No me ha respondido Cuidado, ¿eh? Nada, he respondido con una ulti, tío ¿Qué más quieres? La fecha en el aire Yo no te pido, hijo de puta Bueno Ay No te conecto con dos Vamos a matar a esos dos Ah, vale Ah, vale No me ha dado una rift, hijo Está flipando, bro ¿Qué coño es esto? Voy a piedrar al Janus Y se pone de... Cuida, cuida Cuida ¡Hostias! ¡Azótale! 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 No ha llegado Cuidao, cuidao, cuidao ¡Qué favor! Estaba saliendo ya loco, bro Que por cierto, debía morir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Black Day Pound este lo mejoran y vamos No tiene paga, gente Me piro Y podemos hacer fire, I guess, ¿no? ¡Hermano! ¡Y el surfe! ¡Qué juego! ¡Pinche bien sexy con esos 14! Muchas gracias, me loco por el tiro 1, tío Yo no me hubiese hecho el breastplate Pero lleva el tableta al menos Así que debería reventar ¿Por qué no el breastplate? No creo que te hagan de falta la defensa física Será build el angry O sea, que sí que te guste a los tics del tal, pero Tiene el mana ahí y tal ¿Qué dice Josh? Es que se hace un obsidio, claro, de ultima Un river, creo No, de ultima Ah, eh... Pfff, ni idea No sé si está ultima, creo que Vamos a hacer el pirómano Está el game, ¿eh? Va a ultiado, tío ¿Me ayudas? Sí, tengo que lanzar ¿Ahora voy a perder? Te estoy buscando, pero no No, pero aquí está Ya no es Ultiado ahora Ahora вып healing Me atrima Me atrima Sonido También hay que cock Aargo Puu Bueno, feliz noche buena Vamos al fire ¿Quién es por aquí? Que tal el campo El llano es ahí, eh El llano es el blanco ¿Qué es? Oh Vale, lo quieren matar Oh no, me quieren matar, ayúdenme Hostia, pues me voy a matar De hecho No No, ese va uno de vida Dios, que duro Dios, mira lo que me quita esto, tío ¿Quién? El Heim, es que no tiene ningún tipo de gracia ¿Te digo cuántas defes no quieres? ¿204? ¿Y sin pasivo? ¿Vean? No hay que atacar el Cintox O está Todavía de eso penta, con una aplicación de un barro ¡Oh, mierda! ¡Joder, tío! Me controla, Davis Por lo que sea, nadie me ha seguido De mi equipo, por lo que sea Lo he dejado a todos, a uno de vida Pero por lo que sea Ah, bueno, creo que ha llegado un Thor por detrás o algo, ¿no? Bueno, no sé, tío No sé dónde están Ni raza, pero bueno En fin Ni idea Al menos para el Heim Ah, me he hecho en el Pirro Pues ahí ya el puto Bellingham ¿Qué te ha parecido? Igualito ¿A que sí? Nada, tío, que no sale ¿Es que se ha pillado el cubo? ¿Qué ha pillado? Un reforje Pues por exit Y pagas un mirarillo Y ojo contigo, chaval Me estoy llegando, eh Tengo a este que no para de seguirme Oh, no, estoy muerto He escuchado un ulti de... Ah, no, vale, eran los... ¿Quién hay aquí? El ARR, te voy a morir aquí Bueno, no te iba a... Tengo a matar eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, yo también lo he pensado Ay No He tirado el desto pensando que tenía la pinza Julio ¿Te pegamos? No te la quitale No te la quitale No te la quitale No me voy a morir Hay un tirada aquí Vamos a finiciar Ahí está un full video Estoy financiando El torno tenía otra cosa que pegarme a mí en vez de defender El imbécil No lo veo como resubido Resubido Rego, rego